Lo que se busca con esta ley, desde hace bastante, es que los alimentos que tienen alto contenido en grasas, en azúcares, en grasas saturadas sobre todo, azúcares y sal, incluyan en el frente del envase una etiqueta que advierta, ¿sí? Por eso se llama etiquetado frontal de alimentos. Es una etiqueta que para el consumidor a la hora de seleccionar un alimento es fácil de verlo porque son unos sellos negros donde te dice de forma muy sencilla alto en grasas, alto en azúcares, alto en sal. Entonces, de una forma fácil, porque uno realmente no destina tanto tiempo en la compra, entonces, bueno, es una forma sencilla de decir, bueno, este alimento lo selecciono pero sé que tiene alto contenido en sodio, por ejemplo. O, al contrario, este alimento no lo voy a comprar porque tiene exceso de azúcar, por ejemplo. Claro, yo pensaba, en realidad todos los alimentos tienen, en su parte, en la parte de atrás de la etiqueta, todos tienen especificada la cantidad de ingredientes, pero realmente es muy pequeña la letra y justamente lo que se busca ahora es que sea lo primero que uno vea y que sea elección del consumidor comprarlo o no. Exacto. La información nutricional, por suerte, hace muchos años que en los alimentos está, pero como vos decís, en una letra que casi hay que buscarla con lupa y hay que estar con la calculadora al lado prácticamente porque no es tan fácil de, digamos, de ver qué es lo que tiene, pues la letra es muy chiquitita, está a veces en porciones, a veces está acá a 100 gramos, a veces, o sea, uno tiene que estar y saber leer la información nutricional. No es algo que uno hace siempre y uno tiene que estar como habituado con eso. Entonces, una persona que va al supermercado no va a estar ni con la lupa ni con la calculadora al lado viendo si ese alimento es alto en sodio, por ejemplo. Sí, una persona con hipertensión busca alimentos bajos en sodio, por ejemplo. Exactamente. Lo que permite el etiquetado frontal es que a simple vista y de una forma rápida y fácil uno vea que sí, es alto en sodio ese alimento. Entonces, es más fácil de seleccionarlo o no al momento de la compra. Eso es, digamos, una de las ventajas que tiene el etiquetado frontal de alimento. Bueno, esto tiene, pensaba, ¿no? Porque hay alimentos que uno sabe que de por sí son altos en azúcares, en grasas, las gaseosas, por ejemplo. Hay ciertos alimentos que uno ya conoce que tienen altos porcentajes de estos elementos y por ahí elige igual comprarlos. Pero hay otros alimentos que en realidad mucha gente los compra sin saber, por ejemplo, que tienen mucho sodio. Hasta incluso algunos alimentos de los denominados light. Ahí también podría ayudar a poder establecer qué estamos comiendo, poder conocer mejor el alimento que estamos comprando. Sí, en lo que es venta de alimentos envasados, hay mucha información engañosa. Una vez piensa, bueno, porque es verde, es dietético, porque tiene cierta imagen, me va a hacer bien. Bien, entonces, toda esta publicidad, toda esta información, tanto en el paquete como en los medios, todo, digamos, ideado por la industria como para vender más, hace de que al momento de la selección uno esté eligiendo muchas veces por el paquete o por lo que dice. Pero cuando uno va a la información nutricional, se da cuenta que a lo mejor es un poquito menos de grasa lo que tiene comparado con el producto original. No quiere decir que sea dietético, que sea light. Entonces, esa información, como te digo, muchas veces no es tan sencilla y hay que estar un poco entrenado, entrenado, por decirlo de una forma, con respecto a la información nutricional de los alimentos. Como vos decís, hay alimentos que uno ya sabe que son altos en azúcares, por ejemplo, las gaseosas. Está en la decisión de cada uno también de decir, bueno, la compro por más de que tenga mucho contenido en azúcar o no. Eso, digamos, nadie va a prohibir ni nada con este etiquetado frontal. Lo que sí va a favorecer al consumidor, la elección. Es decir, bueno, sí, yo sé que esto es alto en azúcar, pero lo compro igual o no, como te decía. Sin estar buscando en la letra chiquita, viendo si tiene o no tiene. Es, como se habla, un derecho del consumidor. Lo que pasa es que actualmente se está retrasando esta ley por una cuestión de las industrias, y sobre todo de las industrias de gaseosas azucaradas, que, bueno, con el miedo de que baje el consumo. El tema es que a la sociedad nos conviene que baje el consumo, porque en Argentina, Rosy, 6 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso. Y en los niños, 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso. Entonces es un problema social. Son muy altos los porcentajes. Son altísimos, sí. Para ser más exactos, el 53% tiene sobrepeso en Argentina. O sea, la mitad de las personas tienen eso. Más de la mitad. Exactamente. Entonces, a ver, la elección de un alimento, digamos, en la elección de un alimento influyen un montón de cosas. Influyen la situación económica, el conocimiento sobre los alimentos, los hábitos, la publicidad. Entonces, que la información esté más a mano es importante. No quiere decir que, como te digo, uno elija sí o no consumir determinados alimentos. Pero, por lo menos, que esa información esté, me permite, nos permite al consumidor decidir, yo, como pasa muchas veces, con esto que hablábamos anteriormente, de que uno a veces compra un alimento pensando de que es bajo en grasas y realmente es muy poquito lo que se le baja a la fórmula original. Claro, creo que lo que más se va a sentir es en estos alimentos que realmente son engañosos y que van a ayudar a la gente a poder seleccionarlos de la mejor manera. Exacto. Siempre recordando, obviamente, que, a ver, los alimentos, los mejores alimentos no vienen en envases, ¿sí? Frutas, verduras, carne, pollo. Pero, bueno, al momento de comprar un alimento envasado, tener la información es importante. Lo que sí, hay controversias con respecto también a esta ley, que no se incluye en esa información la parte positiva de un alimento. Entonces, por eso también, a veces, digamos, está en discusión este tema. Poder poner, digamos, también en el etiquetado frontal de aquel alimento que sí obtiene o sí tiene ingredientes que realmente son nutritivos, también que puedan estar, tal vez en otro color o... Exacto, exacto. Eso es una de, digamos, de las etapas de discusión como dentro de esta ley. En Chile, hace del 2016 que tienen el etiquetado frontal de alimentos, y bueno, la verdad es que se vio una mejoría en la alimentación de las personas, pero, obviamente, con este etiquetado no es que se solucione esta epidemia de obesidad que hay en el mundo, ¿no? Tiene que ser un conjunto de medidas. Eso, tiene que estar acompañado de educación alimentaria, en las escuelas, por profesionales, saber de qué se está hablando cuando se habla de un alimento bajo en grasas, en azúcares. Es un conjunto, pero bueno, también es un punto de partida como para darle a una persona que va al supermercado un poco más de conocimiento sobre determinados alimentos.